...y también le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra dueña de casa, la alcaldesa Valeria Meritillán. Pero antes de comenzar voy a sacar un poquito mi torpedo para que no se me quede nadie afuera, para que nadie se me sienta, porque quiero saludar a grandes compañeros que nos acompañan hoy. Les voy a pedir un aplauso también para cada uno de ellos. Nos acompaña don Miguel Cisterna, Presidente Comunal de la Democracia Cristiana. César Torres, Presidente Comunal del Partido Comunista. Francisco Sánchez, Coordinador Provincial del Partido Liberal. Fernando Alvarado, que viene a la representación de la Mesa Política de Convergencia Social de Quimpué. Saola Capelli, Encargada Política de Reducción Democrática. También nos acompaña el Consejal Alejandra Aguilera, de Línea del Mar de Convergencia Social. Nos acompaña también Macarena Pereira, Administradora de la Gobernación Regional. Sebastián Farfan, Consejero Regional por Malga Marga. Silvia Aguayo, Presidente del Comité de los Teneros de Conpeña Sur. Troji Díaz, Presidente de Uncozol. Solina Lea, que es dirigente vecinal, pero además también ha sido una gran mujer que está hoy en la olla común del club independiente a propósito del licenciado en Quimpué. Así que un fuerte aplauso también para ella. Patrizia Valencia, también de Vicenta Social. Por ahí está Valencia. Ahí está el pedido. Patrizia Orellana, del país de Quimpué. Patrizia Valencia, también del Centro Cultural, Guillermo Gronevella. Y yo quiero agradecer también a mis compañeros, bueno, ahí viene llegando a nuestra CEDEMI de Justicia y Derecho Humano, Paula Duvier. No quiero dejar de mencionar a mis compañeros también del partido, de mi marcha. Ahí tenemos a la compañera María del Lomo, el compañero Juan, 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 la compañero Juan, la compañero Juan, la compañero Juan, la compañero Juan, también parte del Comité Central de nuestro partido. Así que espero que no se me haya llegado a nadie pueslamosista, pero tenemos una gran compañero Juan con usted, y la expresidenta regional de la juventud socialista también, así que agradezco a todos. Tenemos la primera, la primera, la segunda, Francisco Villegas, de Don Belén, y la quinta también que se me queda del Club Deportivo Phillip, también un fuerte aplauso para ella. Tenemos la cuarta, la primera, el presidente del Club de Rayuela, El Parrot, y tenemos también por ella a Carol Fox, que es dirigente también de la reunión de Anaís. Luis Fox. ¿Luis Fox? Sí. Ah, se me quedaba. La compañera Marcela también es del nacional, el Partido Socialista también nos visita por acá. Bueno, para comenzar, y comenzar, es cierto, a hablar del libro que el hombre nos convoca hoy, la tesis del libro es que Yende muere para vivir, entendiendo que a pesar de su muerte, logra mantener vivo el proyecto socialista, que pone énfasis en la construcción de una sociedad donde el pueblo explotado tenga mejores condiciones materiales, y hasta ciertos puntos espirituales, en que no sea un privilegio de una minoría oligárquica, transformando las superestructuras y todo esto en democracia y libertad. Para comenzar, le vamos a preguntar al compañero Escalona, nuestro secretario general, ¿por qué creyó y sintió la necesidad de hacer este libro en estos momentos, a 50 años finalmente del golpe? Gracias. y después me cuento estaba hablando con el compañero Torres y con el camarada entonces me parecía que el libro se resume en el título porque hay una escritora de derecha llamada Daniel Masuy una tesis es que el 11 de septiembre ayer estaba desorientado no sabía que ser estaba como un mago preso de los conscuros que había puesto en marcha y esa tesis me motivó a escribir planteles porque yo estoy convencido que en el conjunto de los actores y provocados alguien de él tenía claro lo que pasaba tenía claro lo que pasaba y él sabía lo que iba a hacer como ninguno por ejemplo el compañero Hernán del Canto miembro de la Comisión Política del Partido Socialista agarró los platos rotos porque la Comisión Política de San Diego lo venía a mí temprana hora en un departamento que tenían preparado para la ocasión en la cercanía de nada con Portugal le pidió del canto que fuera a la moneda a decir que el partido estaba a disposición del presidente y entonces el presidente le replica según el testimonio del Juan Garcés el presidente le replica yo sé lo que tengo que hacer y el partido haga lo que entiende que él le hace entonces claro la imagen desde el canto queda un poco secada con esta situación con este hecho y claro que lo ha marcado un poco de manera injusta porque del canto fue un gran como gobernador del niño después del concierto es posiblemente el ministro del interior más cercano a este tipo de oficina porque en la cultura política de la época los ministros eran propuestos por el partido y entonces establecían una relación extensa los ministros con el presidente no era una relación fácil el caso de todo fue así porque fue el primer ministro del interior que se nombró en un momento en que el presidente estaba en lo máximo digamos de su autoridad política y el secretario que le hace a nuestro partido entonces compañero Neiceto Rodríguez no fue su dificultad al que alguien nombrara como ministro del interior al más cercano de su colaborador que era José pero luego que se produce la acusación constitucional y que va destituido por la acusación constitucional hubo distintos ministros del interior no era fácil la relación de los presidentes con su gabinete trabajarmente con quien mejor se entendió después con el ministro del interior Carlos Prat González por un fenómeno propio de la continuabilidad Carlos Prat entendía que el presidente mataba y que lo merecía entonces no hay razón de perderse pero la relación con las figuras políticas y entonces el presidente se cuadra como corresponde al gobierno superior recuerdo con el reglamento que se tiene habilidad que lo que dice el presidente tomaba la decisión de acompañarlo en la mano y alguien le dice que se tiene que retirar porque institucionalmente ya que la idea tomó una decisión le puso a Sebúlmeda y el nuevo director general de Carabinero el general Rastrego César Mendoza un criminal un asesino como saben todas las cosas del asesinato de los tres compañeros de Lleado en el año 85 entonces dice que que ya ya no hay ya no tiene nada que hacer ahí a su ministro también le dice que se tiene naturalmente a sus hijas a John Carcet que no se quería ir y lo convence cuando la idea de que él tiene que contar al mundo lo que ha ocurrido es como una misión que tomó John Carcet desde entonces y que lo acompañaba más de 50 años desde entonces incluso al final después del bombardeo toma la decisión intentar en última instancia salvar la vida de los combatientes del campo y ordena que termine el combate y en ese momento se retira en historia dicen hay dos versiones que murió la refriega por un ocupante de el palacio de la moneda o que se suicidó pero fue este que puso que Allende había anticipado antes que no una sola razón Allende decide no entregarse el mensaje de Allende es no reconocer el empleo de la fuerza así se lo dice incluso a uno de los los propios que el almirante trabajazo lo llama de la moneda todavía muy temprano poco después de las 8 de la mañana todavía estaban los de carne no se somete al empleo de la fuerza reconoce un solo mandante el presidente el pueblo soberano ese día pensaba proponer al país la convocatoria a un plebiscito que diriguiera la controversia sobre las tres áreas de la economía que era el nudo de la crisis nacional la crisis nacional por cierto que era mucho más amplia que el tema de las tres áreas de la economía pero la crisis se condensaba en el problema de las tres áreas de la economía entonces había Allende decidido convocar un plebiscito que lo solvieron y por eso el demorio para vivir porque su mensaje perdura hasta ahora y se hizo invencible solo el pueblo soberano es el bueno y el legítimo del pueblo del Estado cualquier otro fin hubiese sido Allende o Saturur posiblemente se hubieran hecho incluso más seminarios de los que se han hecho sobre la política económica de la política popular en fin por eso se ha dicho la historia política pero no había sido el bien de que nosotros tenemos en nuestra conciencia que hay en nuestro corazón Allende muere para vivir por ese acto supremo de dejar establecido que el poder del fascismo no era legítimo y no se podía subordinarse a ese poder que son el ejercicio de la voluntad popular es el poder y yo elegí que no para organizarlos para eso que no hay para vivir hay muchos mandatarios que han estado en esas circunstancias pero preguntémonos que es reconocido universalmente como Allende por esa decisión por eso que yo creo que parlo las palabras de un pueblo universal que dice que es cuando una persona lucha un día en el vuelo cuando una persona lucha un año es mejor y cuando lucha diez años es muy bueno pero cuando lucha toda la vida es siempre sin Dios eso fue finalmente que es y el proyecto la vida de Silena del socialismo y la figura de Salvador Allende como un ente aglomerador de la izquierda Silena Buenas tardes a todas y a todos que es difícil tomar ese crófono después del relato que hace Montalito pero creo que también es muy necesario hacerlo hoy día se tiende a pensar que quienes somos parte de la nueva política tenemos la visión que lo sabemos todos pero que creo que eso es una caricatura de que estamos en este que sí hoy día creo que quienes somos parte de los políticos políticos muchos compañeros de la competencia social que creemos en la política porque tenemos ideas tan relevantes como Salvador Allende que nos enseñaron un camino ¿cierto? un camino democrático y un camino no solo legítimo hacia la democracia sino un camino real de transformaciones y durante los mil días ¿cierto? que están estando comentados y que todos hemos estudiado y que todos hemos admirado de alguna manera recogimos sueños que sabemos que se pueden completar porque en algún momento de la historia avanzamos en completar esos sueños de tener mejor salud de tener mejor educación de tener una sociedad profundamente democrática y donde efectivamente el pueblo fuera quien pusiera las condiciones y en eso la valoración del liderazgo del presidente Allende de reconocer ¿cierto? y de atreverse en un momento donde el mundo completo resolvía esos conflictos a través de la guerra ¿cierto? decir en Chile queremos una vida democrática en Chile nos atrevemos a hacer las cosas distintas y en una sociedad donde se cree ¿cierto? profundamente en la igualdad y donde efectivamente no son solo palabras sino que se concretan muchas cosas importantes soy enfermera y he reconocido ¿cierto? en todo el ámbito de la salud ¿cuánto se avanzó en el gobierno Allende y cuánto se retrocedió por lo que vino después? por lo tanto hoy día creo que el proyecto socialista hoy día que nos creemos en la democracia y que nos creemos que efectivamente las transformaciones son posibles tenemos una explicación y también tenemos una obligación de seguir adelante con ese legado de no permitir que muera de hacer un trabajo de memoria constante de hacer también un trabajo de humildad permanente de buscar ¿cierto? apoyo y buscar ese conocimiento que tienes que tienen las personas que vivieron esa época que fueron parte de esa historia y que tienen tanto que enseñamos y yo creo que ese ejercicio todavía no es tan profundo como debería ser y efectivamente es algo que es lo que tenemos que avanzar hoy día creo que todavía no es suficiente el ejercicio de memoria creo que todavía no es suficiente la visibilización de la organización del legado del presidente y del proyecto socialista ¿cierto? en ese ámbito y creo que tenemos que caminar en esa diversión Bueno, hoy día nos encontramos con don Camilo Escalona para comentar su libro Allende muere para vivir un espacio de diálogo muy necesario y de reflexión respecto del rol de la figura de Allende y del proceso de unidad que él lideró en tiempos asiagos en un momento en donde la historia decía que había que hacer la guerra ¿cierto? para poder convivir Allende lideró un proceso de diálogo un proceso profundamente democrático donde él fue pionero y fue valiente creo que nosotros las nuevas generaciones tenemos que aprender mucho aún de todo lo que tiene que enseñarnos la historia socialista y sobre todo comprometernos con ese horizonte que aún está ahí que aún muchos buscamos que se construye de sueños pero también de una realidad que durante esos mil días del gobierno de Allende se pudo concretar y que tenemos el deber hoy día de poder sacar adelante así que muy contentos con esta instancia una instancia de unidad que creo que es muy necesario seguir profundizando para poder vencer a esos demonios que están delante de nosotros no queremos que avance el fascismo pero eso depende también de nuestra capacidad de dialogar de convivir en las diferencias y de construir ese horizonte en común buenas noches hemos tenido la presentación de nuestro libro Allende murió para vivir ha sido una jornada interesante llena de emociones y de sentimientos intervenciones muy profundas emotivas ha sido un contacto humano extremadamente valioso así que no tengo más palabras sino que agradecer a la comunidad de Quilpuey que me ha dado esta ocasión de poder compartir analizar dialogar y conversar sobre una figura tan decisiva en nuestra historia como Salvador Allende de Quilpuey de Quilpuey